El Festival Internacional de Caricaturas y Animación ha comenzado en Hangzhou. Se trata de uno de los mayores eventos de animación en el mundo, pero este año ha sido bastante reducido ya que no han sido invitados a asistir en persona exhibidores extranjeros. Se han programado varias actividades para entretener a los visitantes, incluyendo un super show de cosplay, una competencia de voces de personajes y un concurso de caricaturas para niños. Además, una semana de cine animado internacional proyectará cintas ganadoras de premios y otras animaciones seleccionadas, tanto en línea como en el lugar. Y una lista de películas, cortometrajes y series animadas de 19 países y regiones competirán en los premios Mono Dorado de este año. La mayoría de los eventos serán transmitidos en vivo en línea y el Festival de Seis Días tendrá lugar hasta el domingo 4 de octubre.